Inmediato nos vamos con Diana Falcón, ella nos cuenta acerca del vigilante de la galería Los Portales, donde vienen trabajando los bomberos en el cercado de Lima. Luis Guamán es este vigilante, confirma que el incendio se registró durante el trabajo que realizaban un grupo de soldadores. Diana, buen día. ¿Cómo están compañeros? Directo, en directo. Cerca de las dos y media de la mañana, el señor Luis Guamán, vigilante del centro comercial Los Portales, se percató de esta emergencia. Él de inmediato dio aviso a los bomberos y ha confirmado a RPP que este incendio se inició justo en el momento en el que se trabajaba con soldadores en el espacio asignado para el almacén o lo que va a ser la instalación de un altillo en esta zona o en este centro comercial. Escuchemos. Yo fui que pasé los dos a los bomberos por el humo que salía, porque si no me percataba, esto hubiera sido peor. Uy, olvídese cómo hubiera sido. Me agarro hasta la parte de acá. ¿Pero qué estructura estaban instalando dentro? ¿Tiendas? ¿Qué estaban haciendo? No, solamente están haciendo un altillo. ¿Un altillo de... Nada más, lo único, pero ha saltado una cifra. Y así fue la que ha encendido, como adentro hay cosas inflamatorias, disfraces, cuadernos, se ha prendido. Como indicaba más temprano nuestro compañero Eduardo Pérez, este incendio ya está confinado. Sin embargo, en este caso, el obstáculo, el problema de los bomberos no ha sido la falta de agua. Ha sido estas instalaciones clandestinas, regulares, de cableado. No sabemos de qué tipo de instalación, si es de teléfono o de electricidad, que une postes con edificios que forman marañas en la parte alta de algunos edificios. Y un bombero nos ha dicho puntualmente, informen esto porque estos cables interrumpen nuestro trabajo. Incluso han tenido que cortar varios para que la escala telescópica número 28 pueda desplazarse con facilidad. Directo en directo, RBP Noticias. Muchas gracias, Diana Falcón, por la información. Señores, tenemos como...